Primera pregunta, para usted, ¿cuál es la característica más importante que un médico debe tener para demostrar un profesionalismo adecuado? Es opinión suya, no es que acá haya una única respuesta correcta. Si no queremos, digamos, ordenar para ustedes, los que están acá, ¿cuál sería la prioridad? Ok, muchas gracias, ante nada. El tema que vamos a revisar va a estar basado en un artículo, esto que hemos discutido con el doctor Guillén, que es el profesionalismo en los médicos, la definición de una perspectiva generacional. Básicamente lo que trata este artículo, encontrar cómo se diferencia la perspectiva que cada generación tiene sobre qué es el profesionalismo médico. Ya ha habido estudios anteriores donde se ha demostrado que, dependiendo de la edad, dependiendo de la condición social, del estatus socioeconómico, tanto pacientes como personal médico tienen diferencias en lo que es su definición de profesionalismo médico. ¿Por qué es importante el estudio? Porque debido a que ha habido una mayor insatisfacción pública en los últimos años, y ha sido esto evidenciado a través de mayores demandas por malpractice, por mala relación con el médico paciente y esto. Entonces, básicamente eso es porque tenemos que mejorar el profesionalismo médico. Entonces, un poco para definir qué es el profesionalismo según el artículo. Según el artículo, el profesionalismo médico se definiría por tres pilares, que está caracterizado por el respeto, la responsabilidad y la integridad. Ahora, lo que pasa es que hay diferentes definiciones de qué es respeto, qué es integridad y qué es responsabilidad. Entonces, los objetivos de este estudio fueron identificar la brecha en la definición de profesionalismo entre estas cuatro generaciones. Las cuatro generaciones son la generación silente, que fueron aquellos que nacieron durante la Primera Guerra Mundial. De ahí viene la generación de los baby boomers, que nacieron en la parte de la Gran Depresión. Ahí vendría la generación X, que fueron los que nacieron entre 1980 y 1970, y de ahí estos los milenios. Y el objetivo secundario es ver realmente cuáles son las características que nosotros relacionamos más con la definición de profesionalismo médico. Entonces, la metodología se trató de un estudio observacional analítico durante corte transversal que se realizó de febrero a noviembre de 2017 con 288 pacientes en dos centros médicos, médicos universitarios en Estados Unidos. La técnica fue un ordenado de cartas. ¿En qué consistía esta técnica? Que consistía en que se seleccionaban 13 características basadas en la literatura de qué es profesionalismo médico, y según estas tres características se ponían tres ejemplos en cartas. En total se tenía un deck de 39 cartas. Basado en este deck de 39 cartas, se le pedía a la persona, al participante, que ordenara de mayor a menor cuál sería la característica más importante y cuál sería la característica menos importante. Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, el elemento altruismo tiene tres, supejemplos, por decirlo así. La falta de egoísmo, el interés personal por el paciente y el deseo de ayudar a otros. Ahora, la metodología, ya habíamos hablado que se dividió en cuatro grupos. Los millennials, de 1981 al 2000, la generación X, los que nacieron de 1965 al 80, baby boomers, de 1946 al 64, y la generación silenciosa, de 1928 al 1945. Los criterios de inclusión fueron todos los pacientes que sean mayores de 18 años y como esto se realizó en un centro de estudio universitario, se decidió ver todo lo que sea profesionalismo en el ámbito de emergencia, porque es el ámbito donde hay mayor abarrotamiento con los pacientes y donde la atención tiene que ser más rápida, más directa, entre el paciente y el personal médico. Los participantes fueron tanto pacientes como personal médico, debido a que el estudio fue en Estados Unidos, solo se incluyeron pacientes que fueran nativos, americanos, angloparlantes, y los criterios de exclusión, debido a que era un centro de emergencia, se excluyeron todos aquellos que tengan dolor severo, trastorno de sensorio, cáncer, embarazadas, VIH, SIDA, retención psiquiátrica, discapacitados, todos aquellos que no pueden dar un consentimiento informado directo o incapacidad de consentimiento verbal. Los resultados, bueno, según los resultados que se pudo realizar de estos 288 participantes, la mayoría terminaron siendo pacientes de la generación Milenials o de la generación X. Una menor cantidad de pacientes eran Baby Boomers y de la generación Silentin. Entonces se decidió agrupar estos dos grupos de pacientes en uno solo. Y básicamente lo que luego se realizó fue un análisis factorial en el cual trataron de ver si es que había correlación entre las creencias de cuál es la característica más importante para cada uno de los grupos. Entonces encontraron que para los Milenials, dentro del grupo de Milenials, sí había una buena correlación. Dentro del grupo de generación X, también había una buena correlación. Pero entre los Baby Boomers, tal vez por el poco tamaño de la muestra e igual con la generación Silentin, tal vez por el poco tamaño de la muestra, no había buena correlación en cuál era su definición de profesionalismo médico. A su vez, entre Milenials y generación X, había una buena correlación. Entonces, dentro de los resultados del objetivo secundario, de identificar cuáles eran las mejores definiciones de profesionalismo médico y las mejores definiciones, encontramos que la mayoría apuntó como menos importante las características de excelencia y apariencia. Por ejemplo, llevar un mandil blanco o el alineo profesional, estuvieron en puestos 39, 38 en promedio, en la generación Milenials y en la generación X, y en la generación Baby Boomer con silenciosa 39, 37. A su vez, la parte de excelencia, caracterizado, por ejemplo, por la investigación médica o la enseñanza a otro profesional de salud, ese también apuntó muy bajo. Casi en todas las generaciones, pero menos en la generación Silente y Baby Boomers. Las características más importantes que las personas definieron como profesionalismo médico fueron el respeto, caracterizado por el respeto por los pacientes, el honor e integridad, caracterizado por ser accesible al paciente, el humanismo, teniendo un cuidado y una compasión hacia el paciente, y el altruismo con el deseo de ayudar a otros pacientes. La generación Milenials, tanto como la generación X, puntuaron como principal característica el respeto. La generación Baby Boomer, con la generación Silente, puntuaron como mejor característica el honor e integridad. Entonces, ya pasando a la discusión de este artículo, se puede ver que hay una falta de consenso realmente, entre cuál es la definición exacta de profesionalismo médico. El análisis factorial se basa en el análisis de que solo hay una respuesta correcta. Sin embargo, en este estudio, teniendo 39 alternativas, realmente era muy difícil llegar a un consenso. Tanto entre las mismas generaciones, dentro de las generaciones, como entre diferentes generaciones. Si bien se llegó a un consenso entre Milenials y Generación X, no se pudo tener esa misma asociación con la generación Silente o con la generación de los Baby Boomers. Entonces, esto nos da algo con lo cual tenemos que reflexionar. Y es que cada paciente tiene un contexto socioeconómico, un contexto cultural diferente y por lo tanto, sus definiciones de cómo va a ser nuestro actuar médico con ellos van a ser diferentes. A su vez, basado en otros artículos que menciona este artículo, en los cuales se basa, el concepto de respeto varía mucho dependiendo de la edad del paciente. Por ejemplo, un paciente de mayor edad considera que se le tiene que tener respeto por lo mismo de que él es una persona de mayor edad. Y en cambio, las personas de menor edad, por ejemplo, un joven de 20 años y 18 años, considera que el respeto es algo que se gana. A su vez, existen limitaciones estadísticas y metodológicas, más que nada por el análisis, que fue esto como el análisis factorial, y también por la muestra que no fue la más adecuada. En las conclusiones del estudio, existen diferentes perspectivas sobre las cuales este profesionalismo médico en el contexto de estos médicos de emergencia, los pacientes tampoco tienen un consenso claro sobre qué es el profesionalismo médico. La educación médica tiene que basarse más en estos tres pilares que se mencionaba al inicio de la introducción, que son la integridad, la responsabilidad, el respeto, y no tanto en la niña o en utilizar una bata blanca. Y se tiene que hacer realmente mayor investigación sobre lo que es profesionalismo para dar una definición clara, porque al fin y al cabo es una de las características que se está incluyendo en las currículas actuales de las escuelas de medicina. Como aplicabilidad en la práctica, en la Universidad de Danio Heredias, en los cursos de ética que nosotros llevamos, siempre está la parte de profesionalismo médico, en la cual también no hay una definición clara, pero siempre repiten esto de los tres pilares de integridad, la responsabilidad y el respeto. Y creo que es algo que a todos nosotros tenemos que aprender en nuestra práctica diaria. Y no es tan importante el hecho de utilizar una bata blanca o estar vestido de blanco mientras atendemos a un paciente, sino realmente tratar de ayudar al paciente, que es el deber médico. Muchas gracias. Gracias, Pedro. ¿Qué consideras que de lo que has escuchado es lo que te llama más la atención o te ha cambiado, digamos, lo que pensabas antes o lo que te dijeron como dijo Pedro en la universidad sobre el tema de profesionalismo o es lo mismo que has tenido en mentalidad? Viéndolo por el tema de estas generaciones, millennials y todas las generaciones hacia atrás, porque la mayoría que nos han enseñado en la universidad es de otra generación, quizá, y ustedes definitivamente son de otra generación. Bueno, yo no lo había visto desde el punto, bueno, antes, que puede ser por generaciones, ¿no? Y ahora como que me doy cuenta que en Merrat sí, o sea, los millennials vemos las cosas de una manera diferente a los que, o sea, las personas un poco mayores, ¿no? Y, o sea, es cierto, sí, o sea, nosotros sí pensamos en que el respeto sí hay que ganárselo. Y a comparación con los mayores que piensan que ya por la misma edad que tienen ya merecen el mismo respeto. Y eso sí me pareció bien interesante e importante también. No, es que es muy interesante porque con esto nosotros vamos a ver de que, o sea, en sí nuestro, como médicos, lo que buscamos es el bienestar del paciente. Lo que sí, por la carga de trabajo, por los escasos recursos que tenemos, quizá es muy difícil hacer todo lo que nosotros quisiéramos hacer por los pacientes, ¿no? Entonces, a veces, nos sentimos un poquito de frustración al querer de repente realizar muchos más exámenes que a veces, por ejemplo, acá el SIS no les puede cubrir o el paciente no tiene recursos económicos para hacerlo de manera particular. Pero igual, o sea, siempre el médico busca el bien de sus pacientes, ¿no? Y, bueno, es importante que los pacientes también sientan eso, que nosotros estamos haciendo todo esto lo mejor por ellos porque incluso acá hemos visto, bueno, en mi pabellón o al menos, creo que no solo el pabellón, sino que el resto de los pabellones, a veces los pacientes lo toman de una manera como que sienten ellos o a su parecer que no se les está dando el trato como que ellos deberían, ¿no? pero como nosotros les explicamos que no es tanto por eso, sino que a veces las cosas no salen tan rápido como quisiéramos nosotros, pero es porque es todo un proceso, ¿no? Por el SIS, porque hay una fila de pacientes, entonces a veces hay un problema con la relación médico-paciente por eso. Blanca, muchas gracias, es cierto, aunque acá el profesionalismo está visto, preguntado de dos puntos de vista, tanto de pacientes, de médicos y de profesionales de la salud en general, también había enfermeras evaluadas y alumnos también, y solo que los dividieron en grupos generacionales, si bien los pacientes no están muy representados, pero igual la opinión como ves ahí en cuanto a grupos generacionales es similar, quizás lo que has mencionado de los temas administrativos, que escapan obviamente no solo a ustedes como el EUNO, alumnos, externos, internos, sino a los asistentes y todos los que estamos en contacto con el paciente, hay otras características y que nos queremos enfocar acá que demuestran profesionalismo médico. ¿Alguien quiere hablar algo, algún comentario o alguna pregunta también, que algo no hayan entendido? Gracias. Nosotros gozamos en una serie de deficiencias, limitaciones que la conocemos bien, pero eso no es un tema del paciente, o sea, eso no es un problema para él, es un problema nuestro. Nosotros al final somos la cara, el front office que da la cara al paciente, entonces tú asumes pasivo y activo y tienes que manejarte con eso, entonces no, 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 digamos, esto no depende de mí, para allá, suena como excusa, algunos lo entienden, para otros va a sonar como excusa, el cuide del asunto con el manejo, el paciente al llegar viene con la expectativa de que es enfermo y se va a ir curado, es un deseo normal, absolutamente legítimo, la variación más importante es que necesitas alinear las expectativas, si el paciente ha tenido un trauma mayor y perdió dos dedos y después viene y quiere que le dé un medicamento que le crezca los dedos, explica que no va a crecer nunca, ni hay medicamento por eso, entonces expectativa cambia, comunicándosele en forma amable, con lenguaje simple, no usar lenguaje y con compasión, mirándolo a los ojos y sintiendo afecto por el paciente, él es muy perceptible a eso, entonces él entiende, los pacientes suelen entender, su dedo no va a crecer, su mamá se va a morir, le queda un tiempo corto de vida, es por esto, por esto, por esto, le explicas y en base a eso nace toda una posibilidad de una relación. Llega un paciente, se va a operar en la vesícula porque tiene una pancreas tibiliar y tú sabes que se va a operar en varias semanas, lo más seguro es que no pase la cirugía en esta particular les explica, mire, estamos en agosto, probablemente se va a operar en octubre, de entrada, el primer día y probablemente en este tiempo, en esta semana ya alineaste el tema, pero si dejas rodando la pelota, que tiene la expectativa de que entonces eso intoxica mucho lo que puede ser una buena relación médico-paciente. La parte de profesionalismo incluye asumir el pasivo de lo que nosotros tenemos que dar, o sea, no es el tema de que no, 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 el hospital es así, sabemos dónde nos manejamos y a eso tenemos que darle cara. Yo quiero hacer un comentario y pregúntanos a la vez porque en ese trabajo los autores ponían un listado de las características más importantes del profesionalismo y lo que hacen es, por generación, ver cuál es más importante dentro de ese listado, ¿no? Quería saber, como pregunta, era de dónde había sacado el listado de las características del profesionalismo o los componentes y de paso también comentar que el profesionalismo ha sido definido, o sea, es un concepto un poco así como etéreo, pero en realidad sí está definido, existe el Physicians Charter que es del ABIN, del American Board of Internal Medicine que ha definido el profesionalismo y tiene diez compromisos, tres requisitos fundamentales que todos lo pueden leer en internet, están ahí, y en realidad incluyen estas cosas, ¿no? Y al final, lo que yo creo que el trabajo dice es que todas las personas piensan, bueno, puede ser un poco el orden de que para mí es más importante el respeto, para mí es más importante el deseo de ayudar a otros, pero finalmente el profesionalismo es un componente de todo, ¿no? De las habilidades de comunicación, de la honestidad, del compromiso, ¿no? Y que sí tenemos cada uno de nosotros ser conscientes de cada una de las cosas en nuestros actos, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad para recordar. ¿Quiere responder? O sea, aquí tengo la referencia, es una lista de 13 ítems. Acreditation Council for Graduate Medical Education o Concilio de Acreditación para la Educación Médica de Graduados, que es específicamente para el profesionalismo en aquellos profesionales médicos que están en residencia, en entrenamiento de residencia. Y son 13 características, esto, sin embargo, también se mencionaban que podían llegar a ser hasta 16 características, pero en el mismo estudio mencionan que si fueran 16 características y se hicieran tres subcaracterísticas por cada componente, terminaríamos con demasiadas preguntas en el DEC. El artículo también menciona que consultaron con un experto en esta técnica de hacer orden de cartas y este experto dijo que no podían pasar de 40 porque si no la atención de la persona que era evaluada caía. Claro, al final del artículo los que quieran tenerlo están en libre acceso. En la última página están los tres elementos del componente, digamos, de profesionalismo, los voy a enumerar acá así y a partir de ahí he generado tres cartas por cada elemento. Los elementos son altruismo, confiabilidad, excelencia, honor, integridad, respeto, como dijo Ana Cecilia, habilidades de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, humanismo, ética, competencia médica, solamente uno de los elementos de profesionalismo. Mindfulness que no hay una traducción exacta, no en castellano, pero es un pensamiento, una actividad, digamos, para manejo de vida plena, que lo se traduce. Autoreflexión, apariencia, también solo un elemento y manejo de información. Todo eso es lo que debe cumplir un médico de acuerdo a guías establecidas para demostrar un profesionalismo adecuado. Y lo que hicieron los investigadores es poner enunciados para que el paciente, los entrevistados, digamos, entiendan a qué se referían y en base a eso lo ordenen de acuerdo a su percepción. Y esos son los resultados que han salido del 1, obviamente, al 39 para cada generación. ¿Alguien tiene algún comentario adicional? Básicamente lo que yo quería puntualizar y resaltar era el importante rol modelador que podemos tener nosotros en generar cada uno de nosotros. No solo, digamos, nosotros los profesores, sino cada uno de ustedes, ¿no? Los residentes mayores hasta sus residentes menores, miembros del equipo, incluso los externos internos hacia los alumnos, ¿no? Digamos, si nosotros interiorizamos realmente todo esto de nuestro desempeño, de nuestro actuar, eso se va a notar y va a ser una cosa importante que todos van a percibir. Entonces yo quería enfatizar en eso, ¿no? En el rol modelador que podemos ejercer todos, digamos, en nuestro diario que hacer. ¿Algún otro comentario? Por casos. En Estados Unidos me creo que se origina el artículo. El tema de competencia es un poco diferente porque allá la universidad te forma y te acredita como médico o una institución aparte diferente. Entonces más o menos te piden una valla mínima de competencia. Acá la figura es diferente porque quien te acredita te forma te da la acreditación de que eres competente lo cual es vas a estudiar sacar tu brevete en una cadena y ellos te van a hacer brevete. Bueno, se imaginan lo que va a ocurrir. Eso es lo que ocurre en la educación médica acá. Entonces acá la competencia en el Perú sí es un tema serio grave de mayor demanda. Creo que una de las primeras para nuestro medio por esta peculiaridad esta distorsión que hay es la obligación de ser competente. Una obligación profesional intrínseca que acá es un problema mayor. Efectivamente. no quiero cerrar no quiero cerrar este primer artículo que se está discutiendo tomando algunos comentarios que se han mencionado pero primero quiero descalcar el artículo se realizó en emergencia esto es algo es algo muy importante porque todos hemos notado en el momento de emergencia y el trabajo que se hace ahí y todo puede afectar muchas características la percepción de profesionalismo entonces todos los que estaban encuestados estaban en ese momento de emergencia y trabajaban o notaban en ese momento de emergencia. El otro punto que se mencionó es y que también está acá la mayoría de características o de cada elemento están relacionados a atención del paciente directa respeto al turismo sobre todo es algo muy importante que a veces no se piensa va al tema más técnico mecánico y se olvida está bien la mayoría estamos pensando por qué hacemos este trámite porque pensamos que necesita el tratamiento el análisis para nuestro paciente y se beneficia pero a veces todo el tiempo se invierte más en eso y al ajuste nos sentamos con el paciente 10 minutos para la evaluación de la tarde y nada más y el paciente quiere a veces que lo escuchemos que mencionarnos algo más adicional de lo que le preguntan a usted si siente dolor o no etcétera va un poco más allá y para eso necesitamos tiempo tenemos que organizarlo para darle ese tiempo y comienza por eso es el entrenamiento en la realidad cae en vitalización que es como estar los internos y los exigentes se están entrenando en eso también para eso tienen también un asistente que les debe ser de guía y si usted tiene alguna duda o no tenga miedo y para terminar el último es cierto lo que dijo el doctor el tema de competencia ya lo han visto en los elementos es algo muy importante que depende bueno acá la mayoría ya si bien tenemos el nombre pocos digamos de docentes digamos contratados por la universidad lo que dijo la doctora Belín también decía pero aún así no estamos contratados por la universidad tenemos que enseñar a nuestro equipo que tenga menos experiencia de alguna tengo que ser a mi interno de interno tengo que ser a mi externo que sea un poco más que yo para guiarlos en el correcto camino no es que como mi asistente no me dijo nada no hago nada y sigo y siguen pasando los años ojalá que cambie el tema de la certificación ahora la certificación los que todavía no tienen el colegio médico que no saben eso pero solamente un conteo de papeles y un mal punto solamente no es demostrar competencia eso depende también de los docentes que estamos acá y los que piensen a futuro también ser profesores evaluar no solamente pararnos acá y hablar sino saber si finalmente el alumno o quien tenemos a cargo ha aprendido eso ok muchas gracias gracias gracias